En el video de hoy me encuentro en Caobanico, San José de las Matas, República Dominicana. Hay tantas personas que se han interesado en comprar propiedades para acá, para nuestros campos de Zahoma. Y eso es lo que le voy a seguir enseñando. Tierras, muchos terrenos para esas personas que aún me siguen preguntando. Estos solares son un poquito más diferentes a lo que es el centro del rubio y los otros solares que le he enseñado. Estos solares se encuentran ubicados exactamente al lado del río Peamina. Esto es exactamente Caobanico, ¿verdad? El centro de Caobanico. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cuál es su nombre? Santos. Santos. Él es el dueño de los solares. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Ramón Clime. Usted seguro que conoció muy bien a mi papá, ¿verdad que sí? A Tabo. A Tabo Geles. Sí. A Tabo Geles. O sea, ¿compartió mucho con él en la crianza? Ay, sí. ¿Jugaba pelota usted? Sí, sí, sí. Oh, usted era uno de esos peloteros. Sí, jugábamos juntos. Una gran aventura. ¿Y en qué lugar usted jugaba en el play? Usted jugaba en la primera. Y bateaba duro, seguro. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el que más lejos sacaba la bola de todos ustedes, de los jugadores? Nosotros veíamos mucho que bateábamos la bola de todos ustedes. ¿Bateaba mucho? ¿Bateaba en el tiempo? Sí. ¿Bateaba muy duro? Sí. ¿Y qué usted me puede decir Ramón Chungo? Él dice que era un pelotero. Ah, ¿ese era lo primero ese? El pelotero más largo lo dio Ramón Chungo en Paralimón. ¿En Paralimón? Sí, el pelotero más largo que se dio para allá. La botó por arriba unos peloteros y cayó en la carretera y esa bola se dejó por una carretera abajo. ¿Nunca más la volvieron a encontrar? Más nunca, más nunca, más nunca. Yo siempre digo que por aquí... ¿Por qué estamos bien? Por aquí, esta zona por aquí está tranquila. Es tranquila, igual que Rubio, vendría haciendo todo lo mismo. ¿O de Sajo? No, Sajo, para acá todo es tranquilo para vivir. Son de los lugares que aún podemos decir que todavía se puede dejar la puerta de las casas abiertas, ¿verdad que sí? Sí, sí, por la gente de aquí. Sí, ¿cómo cuántos años tiene usted viviendo aquí? Toda la vida, ¿verdad? No, no, yo soy nacido y criado. ¿Usted nací y criado aquí en Cahuanico? Sí, tengo 80, casi 80 años tengo y soy criado y nacido. ¿Criado y nacido? Yo nací en el cerro ahí. Más para arriba, ya. Sí, yo sé. Nosotros somos familia, nosotros somos familia. Nosotros somos familia, entonces porque familia de papito tiene mi familia. Y hasta por el lado de Manuelito, éramos familia también. Somos todos familia, yo por acá, donde quiera que ando, por todo, siendo de Sajo más para acá, yo me pongo a hablar con la gente y todos terminamos siendo familia de una forma u otra. Sí, porque nosotros somos familia, pero somos familia de los checos, de los checos. Sí, siempre aparece checos, aparece por algún lado, ¿verdad que sí? Y aquí somos todos familia de una forma u otra, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a continuar, muchísimas gracias por compartir conmigo. Ok, ok, ok. Vamos a continuar y le vamos a enseñar, miren, esta es una de las opciones para entrar por donde están esos solares, pero esta es solamente una opción. Esta es la calle principal que comunica El Rubio y San José de las Mata, y este vendría siendo el pueblecito de lo que es Caobanico. Uno simplemente entra por aquí, por este lugar. Nosotros tomamos la opción de cruzar el río. Vamos por aquí cruzando el río, pero hay una carretera que lleva derecho allá. ¿Se puede llegar en vehículo ahí a su terreno? Sí, allá me he llegado. Ok, pero nosotros tomamos esta carretera, cruzando el río, tempranito aquí cruzando el río. Qué terapia más rica, uno vivir por aquí. Todos estos lugares los conozco perfectamente, porque toda mi niñez, todo esto fue por aquí donde yo caminaba. Sí, la vivió por aquí, todo lo conoce. Todo, todos nos conocemos por aquí. Terminan siendo familia de mi papá casi, o de mi mamá, las personas que viven por estos lugares. Bueno, señores, yo vine preparada con mi zapatito de agua. Vine cómoda para poder cruzar el río. Y qué más terapia que uno trae los pies en el río así tempranito, miren. Es así como empieza la caminata para enseñarle estos solares. Miren este río, señores. No es cualquier tipo de terreno que yo les voy a enseñar ahora. Y esto lo estoy haciendo porque todos ustedes me están pidiendo que le enseñen la zona que quieren, están interesados en comprar propiedades para acá donde yo vivo. Y estos terrenos son diferentes a los otros, a los que yo les he enseñado anteriormente. Porque aquí estamos hablando de vivir y comprar al lado del río Amina. Miren esta agua, qué cristalinas son. Y miren qué inmensidad, este río hermoso. Por aquí cruzan en vehículos también, ¿verdad? Si así lo desean. ¿Voy a esto acá? Claro. Miren, yo pude haber venido en mi nave de YouTube, pero decidí dejarla arriba. Pero si desean cruzar en un vehículo por aquí, también lo pueden hacer. Aquí está para los amantes a vivir en la orilla del río. Hasta yo estoy interesada en un solar. Yo quiero un solarcito, aunque sea un pedacito chiquito en la vera de un río. ¿Cuándo? Cuando Dios me ayuda a conseguir un dinero un día. Bueno, yo digo, ese es un sueño. Yo creo que ese es el sueño de muchos. Ese es el sueño mío. Y porque mi abuela vivió en la vera del río. Mi abuela toda su vida vivió en la vera del río. Entonces yo tengo esos recuerdos de haber pasado parte de mi niñez en la vera del río. Miren qué belleza todos estos lugares. Y así es la llegada por aquí. Una carretera por allá, otra carretera por este lado. Oh, usted tiene un negocio aquí también. Vamos allá. Me estoy preparando ahora porque estaba de acá. Un pedacito dominó. La gente la pasa aquí jugando y dominó. ¿Y van a cocinar ahí también? Cocinamos aquí. O sea, los fogones están de piedra ahí, pero vamos a hacer los fogones con cemento grandes. Con cemento. Ok. Para las personas que quieran venir y ellos mismos hacer su comida. Sí, exactamente. Y aquí me voy a estar la ley. ¿Van a tener las opciones de que le cocinen? También, también. Si le cocina aquí. Si le quiere que le cocine, le cocine. Bueno, pues ya ustedes saben. Las personas que quieren venir aquí a bañarse. Hay un balneario muy lindo. Ahorita les voy a enseñar todo lo que es la orilla del río que tiene que ver con esta propiedad. Mira. Eso tiene... Vendimos la propiedad grande, los tíos míos. Ajá. Pero nosotros todavía no tenemos papel de tribunal, pero tiene papel. No hay papel de tribunal, que está el papel de una vez, porque nosotros no vendimos. Nada más se vendían los tíos míos, nosotros no vendíamos. Ok. Estas tierras son de herencias. Herencias. Entonces, ya la repartieron la herencia. Sí, la repartimos. Y usted lo que está vendiendo, los solares que usted no está usando, pero le tocaron a usted. Lo que no estamos usando, sí. Porque aquí va a usar la carretera también, directa. Aquí van a hacer otra carretera. Sí, todos estos terrenos son de la familia. Ok. Todo es familia, porque estos son terrenos grandísimos que eran de los abuelos de ellos. Miren qué lindo, el perro grande y es chiquito. Ahí viene el perro, no hace nada. Todo es la puerta, la del río. El que adquiera un solar aquí, va a tener derecho VIP al río. Mira, aquí se vende una tarea. Aquí se vende una tarea. ¿Usted me puede mostrar como las cuatro esquinas de lo que vendría siendo práctica, más o menos la tarea de tierra? Es que viene siendo como una tarea. Allí viene siendo. Más o menos. Como de la esquina ahí. Más o menos. Cuadrado, sí. Cuadrado. Con cuatro cuadros. Y aquí allá. Ok. Cuatro esquinas. Entonces, el que compraría este solar. Miren qué es lo que van a comprar, señores. Van a comprar todas estas tierras. Este cuadro de tierra. Es una tarea de tierra. No está exactamente medida, pero esto es lo que es el solar. Caminarían derecho para acá. Van a caminar para acá. Y les voy a mostrar lo que es la maravilla y lo hermoso de este solar. Que ustedes van a colindar con el río. Miren aquí. Esto es lo que le va a pertenecer a quien compre ese solar. Todo este frente le tocaría a esa persona. Miren qué maravillas. Oh, Dios mío. Bueno, los que quieran vivir en un paraíso, miren, este es el solar. Definitivamente, el que quiera vivir en un paraíso, nada más tiene que comprar este solar. Y miren qué es lo que le va a pertenecer. Ese es el frente de la casa de ustedes. El que decida comprar este solar. Con toda esta expansión del río. Miren esto. Esto es VIP para ustedes. Solamente privado. Wow, qué bendición más grande. Ay, qué lindo ese puerquito, miren. Miren qué lindo el puerquito. Se fue corriendo. Quien compre ese solar tiene ese frente del río, miren. Bueno, yo estoy segura que muchas personas van a estar interesadas. Porque esto no es tan común que pase. Comprar un solar así. Estos solares todos tienen sus papeles. Porque son tierras de una herencia y que las repartieron entre los hermanos. El abuelo mío que era el dueño murió de 102 años. ¿De cuántos años? 102 años. El abuelo mío que era el dueño de la tierra. 102 años. Wow, el primer dueño me imagino. Ese era mi papá. No, no, ese era el primer dueño. El papá de él que murió de 102 era el dueño. Y le quedó esa ayuda de él. Exacto, pero los dueños de, los primeros dueños de esta tierra fueron su familia. La familia, ¿qué hay tiempo? Todo el tiempo la familia. La familia, todo. Ese es el primer solar. Vea, ahí ustedes crean los viejos, los viejos, los verdaderos viejos aquí. Todo el mundo conoce. ¿Cuál era el nombre de ellos? Luis Checo. Luis Checo. Sí. En Caobanico, San José de las Matas, República Dominicana. Que Dios lo tenga en la gloria, porque estamos hablando de bisabuelo de él. Por ahí van a hacer una carretera. Es aquí donde vivían los primeros dueños de estas tierras. ¿Dónde vivían los primeros dueños? Aunque nosotros estamos caminando así como que parece que no tienen rumbo los solares. Es que están divididos. Aquí venden una tarea más. Vamos a enseñarles desde la carretera. Porque ahora mismo yo entré por la parte de atrás del solar. De este solar. Miren, señores, es aquí donde está la carretera. Lo que pasa es que él decidió enseñarme el primer solar. Que se entra por allá donde yo empecé todo el video. Y este sería el frente del solar. Colindando con esa palizada una tarea de tierra aquí. Pero miren el río ahí abajo. El río da esa vuelta así. Miren. Allá lo pueden ver. Y da toda esa vuelta. La forma que ustedes van a tener acceso al río. Quien decida comprar esta tarea de tierra. Este solar sería cogiendo esa carretera. Y después de esa casa que ustedes ven ahí. Ahí mismo queda el río. Pero el sonido del río lo pueden escuchar hasta aquí. El río se está viendo. Mírenlo ahí abajo. ¿Cómo se llama ese charco? El charco de la India es un charco pieto. Mira. Con un agua cristalina. Mira. Eso es todo peña. De lado a lado. Eso es todo peña hoy. Sí. Señores, todo el río da vuelta por todo eso. Todo es tira. Forma como un semicírculo. Todo es tira. Un río limpio, bonito. Y esta es la carretera. Por la cual pueden llegar aquí también. Si no deciden cruzar el río por ahí. Para venir disfrutando del ambiente que hay. Si deciden venir por la carretera. Estos solares tienen acceso entrando por las brujas. Que he dejado varios videos de lo que es las brujas. San José de las Matas, República Dominicana. Cuando tú te vas allí es que te va a ver lo bonito de allí. Miren qué lindo todos esos paisajes, señores. Por ahí se vende otro solay más también. Ve aquí, ve. El que quiera para ir ahí. Porque hay gente que le gusta la pacha así, ve ya. Le gustan las montañas. Mira, mira, mira. Se me sube allá, ve. Date cuenta. Mira eso, ve. Ese ambiente que hay ahí es ese. Por ahí, mira. Aquí está. Sí. Para los amantes de vivir tranquilo. Es que desea un sol. Por esa parte ahí también, en ese alto, también se le vende ahí. Ahí también se vende un solar. Sí, sí. Si el que lo quiere ahí. Entonces tiene acceso al río. Al río, al río. Tiene la carretera aquí mismo y tiene acceso al río. Así. Directo al río. Venga, dése cuenta. Mire el río, ¿cómo se ve? Aquí pegamos el río, después de donde quiera, pegamos el río. El río queda por todas partes en estos solares. Todo tiene acceso al río. El primer solar que yo les enseñé, si pueden ver allá donde se ven esas chorreras, es el frente de ese solar. Del primer solar. Disculpen, mis señores, que estoy hablando un poco agitada, pero es que vengo subiendo, miren. Miren qué belleza. Ya ustedes saben, los amantes de vivir en la tranquilidad, cerca de un río, en pura naturaleza, vivir tranquilo, en un lugar seguro. Estos solares ofrecen todo eso y más. ¿Sus otros hermanos también están vendiendo de los solares de ellos? Sí, sí. El que les presenté allá adelante es de un hermano mío. Aquí viene otro hermano mío ahí. El que les presenté allá adelante es de otro hermano mío y el primero que les presenté. En total, ¿cómo cuántos solares son que están vendiendo? Bueno, ahora mismo, puede decir cuántos. Cuatro solares por ahora. Les presenté, van tres que les presento yo. Sí. Y aquí hay otro. Mira, aquí nosotros nos criamos aquí. De aquí ven nosotros donde tu tía, donde Leticia. Donde Leticia, la hermana de mi papá. Sí, ahí hay mimito allí atrás era, güey. Pues entonces yo fui a la casa de ustedes cuando niña. Sí, porque aquí nosotros vivimos, güey. Mamá y Leticia eran primas hermanas. Y fue allí. Era mi mujer, fue la casa de Leticia. Y nosotros, por ahí tenemos un camino de ella allá. Ellos venían aquí, nosotros allá. Aquí nos criamos nosotros. Entonces, yo visité la casa de su papá. Porque yo me acuerdo, yo iba donde Leticia, la hermana de mi papá. Que era allí mismo. Y él me está diciendo que la casa de él vivía ahí. Yo me acuerdo haber cruzado la carretera en ese tiempo y visitar una casa. Entonces era la casa de los papás de él. Pero estoy hablando yo de niña. Mira, aquí yo vendí. Hace como casi un año que yo vendí. Ok. Ya el primer plato se lo echaron ahí para la cabaña. Ahí están construyendo. Además, voy a pasar un video para que tú veas lo bonito que es que es eso ahí. Este, ahí se vende otro solar. Ahí, hay quien quiera. Son los más lindos que por ahí. Miren, señores, ahí venden otro solar más. Que viene, desde que se enfoja, compra que le guste. Aquí hay muchos solares ahora mismo para vender. El que viene es el que quiere. Hay diferentes opciones. Si lo quieren así, en ese estilo que ustedes ven, están construyendo ahí. La forma que están construyendo, como en una pendiente. Pero también hay terrenos que están en parte llana. Aquí hay solares para escoger. Este es el primer solar que usted vendió. Miren qué lindo. Sería una cabañita bien cómoda para acampar. Miren qué se ve ahí. Quien está construyendo aquí, miren qué hermoso. Él decidió construir ahí, dejando esa mata de coupé en el frente. Miren arriba. Las matas de coupé, por lo general, son matas bien altas. Miren qué fue lo que él decidió dejar esa mata de coupé ahí. Miren dónde está el tronco, que es una profundidad grande. Pero yo me imagino que él va a hacer unos escalones por ahí para bajar derecho al río. Él va a echar un solo camino por ahí, pero el verdadero camino está por aquí. Lindo, lindo, lindo. ¿Ustedes se imaginan construir una cabaña donde nada más sean ustedes que tienen derecho a entrar por ahí a ese lugar del río? Es eso lo que compraría a las personas que decidan comprar un solar de estos. Van a tener derecho al río y es privado. Los ríos son todos públicos. Nadie puede decir que es dueño del río. Pero a las otras personas no tener acceso a bajar al río por el camino que es privado, se le hace un lugar más privado para las personas. Miren ahí la cabaña que están construyendo y miren en qué naturaleza más linda. ¿Usted me ayuda o me agarro por la...? Ok, él me está ayudando a bajar porque está pendiente. Ya por aquí... Sí, es un poquito más difícil, pero después que terminen de construir esa cabaña y arreglen este camino como con unos escalones, esto va a quedar por aquí divino. Bien bonito. Lo lindo es el río por aquí. Eso que hay que ver. El río por aquí como es bonito. Yo estoy segura... Todo peña, peña, peña. Limpiecita. Limpiecita, todo río por aquí limpiecito. Por aquí no hay... Que río sucio, que río... Es que es privado, termina siendo privado para las personas que viven por aquí, que van a construir aquí. Este es un río limpiecito. Para que ustedes tengan una idea de qué tipo de solares es que yo les estoy hablando. De qué manera van a venir personas por aquí a bañarse, a menos que no sea de esa forma que el dueño de esa cabaña que está construyendo ahí le dé permiso para pasar. Los que construyen aquí van a tener una privacidad, pero absoluta. Yo puedo cruzar el río por aquí. ¿Si tú quieres vamos a ir por aquí por ahí? También. Ok. Miren, señores. Estoy cruzando el río. Miren qué tipo de aguas son estas. Aguas completamente cristalinas. Agua potable, porque esta agua la pueden consumir cualquier persona. Sin ningún problema. Es ahí arriba que están construyendo esa cabaña. Quien compren estos solares van a comprar un paraíso. Miren. No necesitan jacuzzi porque nada más tienen que venir, sentarse ahí. Y esa chorrera se encarga de darle esas terapias. Guau. Guau, miren qué belleza. La cabaña está ahí arriba y por eso les digo que le queda privado el río porque nadie va a venir por aquí a bañarse. A menos que no compren por ahí y construyan, eso queda privado el río. Y a unos precios excelentes, señores. Aprovechen de comprar ahora porque muchas personas me están preguntando, pero no siempre se van a dar estas oportunidades. Toda su vida ha sido en la orilla del río, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. Aquí fue que se crió andando todos estos ríos. Miren qué belleza, señores. Miren. El agua es tan cristalina. Miren cómo se ven mis pies. Y acuérdense de lo que les estoy diciendo. Agua potable. Quien construye ahí va a tener privacidad absoluta. Aunque los ríos no son de nadie, pero no hay acceso para personas poder venir a estos lugares. Qué ricura. ¿Por dónde quedaría el frente de uno de los otros solares? El último que tenía, que no pasaba un video, queda aquí, que es el frente. ¿Por entonces hay otro solar que está cerca de esa cabaña? Sí, miren la cabaña está allá. Miren Coupei, allá. ¿Qué Coupei? Ok. ¿O este otro Coupei? Este otro Coupei. Con esos cuadros que están lindos ahí. ¿Ahí arriba que está? Sí. Sí, ese se vende también ahí. Bueno, señores, miren. Ese se vende también. Ya esos Coupei que ustedes están viendo ahí, esas matas hermosas, no es la que vimos al lado de la otra cabaña. No, eso es otro. Entonces, quien compre ese solar también podría hacer lo mismo. Hace una escalera, unos escalones y miren qué es lo que van a tener. Ya esto pertenece a otro solar. Otro solar más. Otro solar más. Es todo privado. El solar que está en la vera de la carretera tendría acceso al río, pero bajando la carretera por donde nosotros entramos. Ahí estamos. Ok. Y miren este charco que no voy a dejar de enseñárselo. Este es el charco de la India que usted dijo. Sí. Este es el charco hondo, por eso decidimos venir por aquí, porque si no ahí tendría yo que nadar y todo eso. Lo haría con mucho gusto, porque yo sé nadar y me gusta. Pero estamos en trabajo ahora. Esa es la parte más bajita que se las ponte. Miren. Por ahí es donde está. Este es un charco para las personas que les guste nadar. Hay gente que no le gusta la tierra, donde ya no pasan el tamaño. El alto, ¿sí? El alto. Sí. El que quiere el alto aquí, se lo venden. Viene uno. Yo no quiero aquí, se lo debía ahí. Ok. Esto es lo que estoy diciendo. Esto es un paraíso todo. Bueno, mismo yo te dije a ti, así es. El río está todo para que no me esté. Ok. Para este charco, ¿hay algún solar de lo que usted me enseñó? Sí. Este charco, el que tú lo pasas que lleva allá, tiene acceso ahí. Y si se vende este aquí, ¿quién hace eso aquí? Ese de ahí. Señores, aquí hay solares para comprar. Toda esta parte del río quedarían privado para ustedes, quienes compren estos solares, porque no hay acceso para las otras personas entrar por aquí a bañarse. No lo hay. Le he enseñado cuatro solares y prácticamente todos tienen acceso al río. Unos tienen acceso al río más cerca que otro, pero ya ustedes deciden. Si desean comprar uno de estos terrenos, déjenmelo ahí en los comentarios. Gracias. Miren qué lindo todo esto. Estos son paraísos. Yo estoy feliz, estoy contenta caminando por estos lugares. Es que yo pasé parte de mi niñez andando por la orilla de estos ríos, de este mismo río, el río Amina, por donde vivía mi abuela, mi abuela materna. ¿Tu abuela era? Pilar. ¿Era mamá de Pango? Sí. Allá yo estaba en los chiquitos y yo siempre iba con mi mamá. Allá. Sí. ¿Qué? 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 Igual, hace una rotonda. Sí, pero vendieron, esas tierras las vendieron. Yo siempre iba a ir tan chiquitos, porque yo no recuerdo que bajaban las sillas y ya que llegaban las mismas ríos, ahí está el limito. Sí. Miren aquí, señores, lo que yo encontré, miren, dos puerquitos chiquitos, miren. Miren, mí, ahí, Eiren, Josiah, Jonás, Lia, David, miren qué precioso los puerquitos. Sí, miren. Ellos quieren que lo graben. ellos quieren que los graben los puerquitos ahí viene otro puerquito, miren que belleza ellos son los que están disfrutando de estos solares ahora con acceso al río VIP ven, ven ahí hay un burriquito, miren yo siempre que veo burros trato de grabarlos porque ya no es muy común verlos tiene muchos años ese burriquito si yo tengo un video donde estaba montada en un mulo y me sentía rara porque es la primera vez que monté en mulo porque es diferente montar en un mulo que en un burro los burros son mucho más dócil, más tranquilitos pero los mulos no si ellos son muy activos los mulos y también una persona que ellos no no conozcan montarse así de repente tampoco ellos no se sienten como tan cómodos miren aquí la ropa tendida qué rico posiblemente hasta la lavan en el río esa ropa, ¿verdad? qué rico aquí hay una mata de cereza ¿verdad? Para criar las gallinas Miren aquí, aquí hay otro solar más Es que tiene muchísimas tierras Es como les expliqué Estas son tierras de herencias Y ellos decidieron repartirlas ahora Entonces las tierras que no están usando Ellos decidieron venderlas VIP para el río, miren Pueden usar la casa para dormir Porque aquí pueden hacer todo Poner un kiosco aquí Y hasta dormir en la jamaca Y todo eso Hermoso, esto está bello Entonces sería esa Miren ahí señores Todas esas palomas que están ahí Cogiendo sol y comiendo grama Ahí en esa playita en el medio Ellas están en una isla Comiendo y calentándose Y es ese el frente de este solar Aquí también Ese sería el frente de este solar Miren ahí con todos esos árboles Ustedes se imaginan una caballita ahí Y solamente bajar, levantarse Y bajar al río A vivir aquí en la vera del río Si así lo desean Estos son paraísos Estos videos que les estoy enseñando Estos solares son Prácticamente le podría decir paraísos Si los paraísos existen aquí en la tierra Para vivir Yo creo que estos son Estos son estos lugares Y se vende una tarea de tierra Y el frente de este solar Para allá sería el río Estos son solares Que ya no hay muchos solares Así que se vendan Y la entrada de este solar Sería por aquí Que sería también privado ¿Verdad que sí? Es que estos solares Lo están poniendo ahora en venta Y yo como siempre ando preguntando Me enteré Y como muchos de ustedes Me siguen preguntando Es por eso que yo he continuado Haciendo estos tipos de videos Aparte de que a mí me gusta Andar por la orilla de los ríos Me gusta andar por los barrancos Eso es lo que a mí me encanta Es ahí donde está el negocio de santo Por donde yo crucé el río Cuando empecé el video Es esta la parte del río Por donde yo crucé Cuando inició el video Exactamente ahí Miren aquí está esta carretera Que es la carretera principal Para llegar a los otros solares ¿Para dónde se va por esa carretera? Por esa carretera se sale A donde uno quiera El rubio O por ahí se sale al rubio Sí, se la mata Allá divide O sea, allá se sale por ahí Señores, aquí hay salida Por todas partes Estamos dentro del bosque Pero no estamos perdidos Y esta es la carretera Que construyeron Pueden entrar por las brujas Y van a llegar por aquí en vehículo No es que tienen que cruzar el río Para llegar a estos solares Si desean lo pueden hacer Pero si no Se llega en vehículo A estos lugares Esa es su casa entonces Sí, es mi vivienda ahí Que tengo ahí Que hice esa casa 30 años 30 años atrás Esa casa tiene 30 años Que yo vivo ahí Wow Soy papá de cinco hijos Y ya tanto grande ¿Ahí quién vive? Ahí vive un vecino mío Que es Una hija de Tala ¿Tú la conoces Tala? Sí, yo conozco a Tala Sí Esa es la carretera Que ustedes pueden llegar A esos solares Que están ahí mismo En la orilla del río Continuamos por aquí Es para que no se me sientan perdidos Señores Porque he andado Por diferentes lugares Pero es que le estoy enseñando Los solares Por todas partes Esa carretera Es que trae a uno A todos estos solares Se entra por las brujas Busquen uno de los videos Cuando yo entro para las brujas Por Hinoa Entonces esa carretera Entran por ahí O pueden entrar por Corozo Hay diferentes opciones Para esta carretera Traerlos a ustedes A estos solares Están en esos pedazos de tierra Miren Hay solares Que tienen pendiente Que para bajar al río Tienen que hacer escalones Hay solares Que están completamente En lo llano Todos con acceso al río Ya ustedes saben A los que estén interesados Por favor déjenme en los comentarios Y es él El dueño de esos solares Yo soy el dueño Y sigo haciendo Estos clases de video Porque ustedes me siguen pidiendo Porque están Ustedes están enamorados De este lugar Para acá Donde nosotros vivimos Y esto es Caobanico San José de las Matas República Dominicana Aquí está Todo en la orilla del río Todo en la orilla del río Todo tenemos acceso al río Todo acceso al río Y estas son tierras Que las repartieron De la herencia Del bisabuelo de él Así que cualquier cosa Déjenmelo en los comentarios Voy a seguir por aquí Para que ustedes vean Que lindo Miren todos esos paisajes Señores Yo estoy enamorada De este lugar Estoy enamorada Enamorada Hay mangos Por aquí también Y nada Que ahora Uno siembra fruta Y de una vez Empiezan a echar Si mangos Injectos Y no saben malo Los mangos Injectos Saben riquísimos También Y si uno siembra Una mata de mango Criolla Porque yo la sembré Al lado de mi casa Tres años Y empiezan a echar Mira A la que está en el patio Allá La rama Es criolla Hay una bullita Y otra Cinebra Como dicen Ajá Si Yamagui A los tres años Parieron Miren que rico Uno ir por esta carretera Que se puede bajar En vehículo Por aquí Se llega directamente Al río Mírenlo allá Donde está el río Esperándonos Ay esta mata De caldo santo Miren que linda La flor de caldo santo Esa mata Sirve para hacer té Para que servirá El té de eso Yo no sepa que sirve Pero hay gente Que lo recogen Eso las semillitas De eso lo recogen Para ahí ver Y las flores Si En esa cápsula Que están las semillas De ella Con ustedes Estoy aprendiendo Porque yo no tenía Nada de eso en cuenta Pero ahora estoy aprendiendo Con alguien que me comentó De no estar tocando Las plantas Si lo agradezco mucho Que me comentaran eso Porque no le estaba Tomando en cuenta Si ven que toco Las plantas De repente Es porque se me olvidó Pero estoy tratando De no hacerlo Porque Tenemos que irnos Educando Y cuando encontramos Personas Que nos Dejan un comentario Por ejemplo En esta plataforma Me dejan un comentario Yo lo tomo muy personal Para aprender Para bien Así que le agradezco Mucho a esa persona Que me dijo No toque la planta Por favor Y lo que hice Fue que investigué El por qué Y es porque Nosotros Nos ponemos crema Nos ponemos Protector solar Y todo eso Le afecta a las plantas Cualquiera que decida Comprar uno De esos solares Tiene acceso A todo esto Lo que es el río Si desean Más informaciones De estos solares Solo pueden Dejarme un comentario Yo me estaré Comunicando con ustedes Lo más breve posible No olviden Suscribirse A mi canal Y darle Un me gusta A estos videos Muchas gracias Por el apoyo Que ustedes Brindan a mi canal Muchísimas bendiciones Gracias Estos solares Están ubicados En Caobanico San José de las Matas República Dominicana